Estamos realizando un evento deportivo, precisamente un torneo nacional de fútbol femenino, en lo que requiere nuestra tercera edición de un torneo nacional. Nos están visitando gente de Santa Fe, Rosario, lo que es la provincia de Buenos Aires y nuestra provincia de Entre Ríos. La verdad que estoy muy conmovido porque, como verán, hay un marco importante de gente, mucha responsabilidad. Desde ya estoy más que agradecido con esta jornada que estamos viviendo. Se está llevando con mucha buena predisposición de parte de los participantes y un nivel deportivo óptimo. Así que, súper feliz. Bueno, te decías que están participando equipos de otras provincias, pero ¿cómo ves el fútbol femenino en la región? En la región hay muy buen fútbol femenino. De hecho, si estamos al tanto de la situación de lo que han hecho últimamente las chicas de la Liga Panamense de Fútbol, el seleccionado que fue a Mendoza, hicieron un muy buen plantel. Aprovecho para dar sus felicitaciones al plantel. En lo que requiere la provincia en general de Entre Ríos hay un marco muy importante y que viene en alza de lo que respecta al jugo femenino. Así que, bueno, espero que esto siga así y que nos escuchen, más que nada, que se abran puertas porque cuesta mucho y por ahí no recibimos también el apoyo que por ahí estamos necesitando en estos momentos como para llevar a cabo una jornada deportiva. Y empezamos juntándonos a jugar, a salir de la rutina de lo que es la casa, la familia, para liberarnos un poquito y, bueno, empezamos a jugar, nomás por jugar y se nos dio después de poder competir. Ya hemos competido fútbol 5, que salimos subcampeona, fútbol 7, campeona, fútbol 11, subcampeona. Y tres veces en la semana vamos a practicar, tenemos un padrón físico que nos prepara. Y después los de Té, que es mi compañero de vida, que me acompaña, que es el de Té del equipo y otro marido y otra chica también que nos ayudan. 14 chicas y dos de Té, que nos ayudaron, o sea, en 15 días nos pusimos a practicar y, bueno, se dio para venir. Y, como, y, o sea, hicimos cosas para vender, para juntar la plata. Y, bueno, nos dio la ayuda el club de Arsenal, que no haya equipo de fútbol femenino y nada. ¿Todas ya jugaban al fútbol? Sí, o sea, somos de barrio y nos juntábamos a jugar, o sea, a pasar un rato. Yo estoy de préstamo, digamos, soy otro equipo de Rosario, pero vine a jugar con las chicas. ¿Y cómo surgió la iniciativa de participar? Y, no sé, a mí me invitaron, yo los seguí. ¿Todas juegan al fútbol en algún club? Sí, en Rosario, ellas en Valencia y yo en La Roca. ¿Y cómo les está yendo? El primero lo ganamos 5 a 1 y el segundo lo perdimos 4 a 1. ¿Y cómo ves a los otros equipos? Bien, bastante bien, por lo que estuve viendo, las otras zonas y eso, juegan bastante lindo. O sea, se conoce, se nota que ya vienen con una formación física, de juego, de técnica, bastante bien. Así que se ve algo lindo. Y, bueno, el equipo está conformado en un rejunte. O sea, somos todas compañeras, jugamos en distintos equipos. Y, bueno, depende de la amistad de cada una, se conformó este equipo para participar en el Nacional. ¿Y cómo surgió la idea de participar? Y la idea surgió porque estamos, estábamos fuera de actividad ahora con el tema de la liga y estamos jugando torneos fútbol 5. Y entramos a varios torneos fútbol 5. Y, bueno, ya quedó el grupo, digamos, y se conformó para esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!